Bueno chicos, buenos días, el día de hoy, recordatorio, quienes no han venido por su cuaderno, vengan por su cuaderno de letras que ya está, porque recuerden que la entrega es el 20, el 20 de abril, porque se los estoy, lo mismo que les decía segundo y a tercero, que ellos también tienen que venirme a entregar algunas cosas, les estoy dejando fechas para que no se, no sé, ¿cómo les explico? Para que no tengamos desorden al momento de entregar o al momento de recibir, porque también tienen que venir a dejar cuadernillos, cuarto, quinto, sexto y el resto de grados, entonces para que no nos desordenemos en ese sentido. Bueno, algo importante que yo les quería recordar, yo se los voy a colocar, fíjense que, se los digo ahorita para que lo tengan listo, ¿verdad? Pero, va a ser poco a poco lo que vamos a ir trabajando, entonces, para que lo tengan, este es el primer paso. Yo necesito, yo les voy a indicar qué día, me voy a ordenar bien con la otra misa, pero les voy a indicar qué día. Fíjense, chicos, que necesito que tengan un folder, folder cualquiera, pero que esté en buen estado, cualquiera, pero que esté en buen estado, y a ese folder le van a perforar hojas y se los van a juntar, ¿sí? ¿Qué tipo de hojas las que tengan a su mano y posibilidad? De preferencia líneas, ¿por qué líneas para usted? Porque usted está empezando su proceso de escritura, o si ya sabe escribir, pues está muy bien, pero si ponen hojas en blanco, van a hacer la letrota, así ven, como que ese avión va a ir aterrizando la letra, entonces, no queremos eso. O si tienen de cuadros, pues usen de cuadros, pero de preferencia que sea de líneas, pero pueden usar las hojas que ustedes tengan a su alcance. ¿Por qué les estoy pidiendo este folder? Ese es el primer paso. Porque en ese folder conmigo van a ir trabajando unas palabras o un vocabulario que vamos a ir haciendo durante esta unidad, y al final, a un día específico, yo le voy a pedir que me mande foto de todo, de todo ese vocabulario que vamos a ir haciendo, o que vamos a ir armando. ¿Por qué se lo estoy pidiendo? ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Porque fíjese, chicos y chicas, de primero, que eso que usted va a hacer conmigo va a contar como asistencia, porque a mí me lo va a entregar, y a mí me va a contar como asistencia, pero su punteo va a estar en la clase de inglés, con misarlas. ¿Por qué? Porque no son palabras de lenguaje, sino que son palabras que nos están pidiendo, ¿verdad? Que ustedes sepan una que otra palabra, ¿verdad? En otro idioma, pero no es inglés, no es alemán, es otro idioma. Entonces, ahí se lo voy a ir diciendo. Entonces, vuelvo a repetir, paso número uno es ese folder. Yo siempre le voy a poner en el modo los recordatorios y las cosas para que usted esté enterado, pero se lo digo a usted en vivo, para que sea como el lorito de su mamá o de su papá, o usted mismo puede ir a jalar un folder del año pasado, incluso, ¿verdad? Y colocarle las hojitas, pero no las tenga sueltas, sino con un ganchito para que no se pierda. Ese es el paso uno. El día a la semana que yo lo voy a trabajar, se lo voy a indicar siempre. Solo se lo estoy pidiendo anticipadamente para que usted lo tenga listo y busque. No es necesario que gaste, sino que puede utilizar algo de su casa que ya lo tiene usted a la mano. Bueno, a ver, chicos, antes de iniciar, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Y es que vamos a abrir todo nuestro libro, por favor, en la página número 95. Página número 95, donde dice Diminutivos, ¿sí? Bueno, voy a ir leyendo, y a quienes no tienen su libro, hoy sí. Ojitos de búves, atención, no se distraen. Ojitas de elefantes, escuche. Ojita de ratón, vamos a hacer silencio. Bueno, dice acá, Diminutivos, y aquí dice Retaí. Dice así, mis amores, vamos a leer. Bueno, estando la morita en su moral, vino a la mosquita a hacerle mal. La mosquita a la mora, que está solita en su moral. Dice cuenta que la Retaíla tiene palabras similares, es decir, que riman. Ya, veamos la siguiente. Estando la mosquita en su lugar, vino el gatito a hacerle mal. El gatito a la mosquita, la mosquita a la morita, que está solita en su moral. Estando el gatito en su lugar, vino el perrito a hacerle mal. Bueno, el perrito al gatito, el gatito a la mosquita, la mosquita a la morita, que está solita en su moral. Muy bien, lo que usted acaba de leer conmigo, lo que acaba de escuchar, se llama Retaíla. Ese es un juego, un juego verbal. Sí, más adelante, si usted hace caso, cumple con tareas, etcétera, etcétera, podemos jugar una Retaíla juntos, o podemos cantar. Pero por el momento vamos a recordar algo que es el diminutivo. Se recuerda que cuando yo le enseñé a hacer familia de palabra, le dije que se podía hacer de dos formas. Una es encontrando palabras, por ejemplo, de la palabra libro. ¿Quién es pariente del libro? La librería, el librero, esas palabras forman familia con el libro, ¿verdad? Pero podíamos hacerle familia también al libro de otra forma. ¿Cómo? Gracias a los diminutivos y aumentativos, ¿se recuerda, verdad? Eso ya lo vimos. Los diminutivos hacen que la palabra se escuche, escuche, perdón, pequeñito. Por ejemplo, la palabra morita, mosquita, Danielita, pelito, cabecita, manita. Eso que lo dicen en pequeñito se va a llamar diminutivo, ¿ya? Bueno, pero como usted es bien aplicado, si se recuerda de eso, le va a dar vuelta a la página y se va a venir a la patata. Ya vamos a leer primero. Dice en esa página, los diminutivos. Dice, ¿has notado que en diversas ocasiones empleamos palabras como arrocito, papita, carrito, superlito? Estas palabras son diminutivos. Dice, con frecuencia a las palabras se le agrega terminaciones para formar diminutivo. Es decir, a las palabras siempre les agregamos unas últimas sílabas para que se escuche diferente. Y generalmente utilizamos las terminaciones ito, ita, para decir, por ejemplo, en vez de decir camisa, uno dice camisita, puede decir conejo, uno dice conejito, en vez de decir llave, llavecita, ¿ya? Pero esto creo que está bastante claro. Al menos que ustedes tengan dudas, pues me las vamos a ir resolviendo. Esto solo es un recordatorio de algo que usted ya ha hecho conmigo, ¿sí? Bueno, pero como ustedes bien pilas, va a ubicarse nuevamente en la página que yo le había comentado, que es la página número 95, es donde leímos las detalles. Y ahí usted se da cuenta que hay un pequeño ejercicio. Ese pequeño ejercicio lo vamos a ir trabajando de una vez, ¿sí? Y, mis lindos, a ver, escúchenme, mi amor. Número uno, no rayen la pantalla, porque ya vi el rayón ahí, ya vi quién es. Número dos, mis amores lindos, la página 95 y 97 vamos a trabajar ahorita. De no terminar las dos páginas y de no enseñármela a mí hoy, me va a mandar foto al meiseñor. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Entonces, vuelvo a repetir, de no terminar esas dos páginas me van a mandar foto, ¿sí? De no enseñármelas en Zoom me mandan foto. Voy a anotar por acá las instrucciones para los niños que no tengan libro y así pues van a ir trabajando junto con los demás. Bueno, vean pues, chicos, escuchen. Bueno, de la página número 95 y 97, de no terminar, a ver, les decía yo que de la página 95 y 97 la vamos a hacer, pero de no terminarla, la vamos a mandar con foto al meiseñor. Si no me la enseñan ahorita, esas dos, las vamos a mandar con foto al meiseñor. Vean, chicos, a los que no tienen, pónganme mucha atención y después les resuelvo. La página 95, en la página 95 ustedes tienen que unir con una línea. Voy a explicar primero a los que, a los que tienen, a los que tienen libro y a los que no tienen libro después. En la página 95 les dice que unan con una línea. La imagen con la palabra. En este caso es esta, ¿verdad? La morita, la mosquita y el perrito con la palabra que aparece acá. El perrito con el de acá, este con el de acá y este con el de acá. Lo tienen que unir con una línea, sea con lápiz, con crayón, lo que ustedes quieran. Quien no tiene libro, las instrucciones se las compartí y se las comparto en el documento. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es esto, ¿eh? Dibujar o pegar una mora, una mosca y un perro. Eso es para quienes no tienen libro. En el inciso número dos, para quienes no tienen libro es, escribe en diminutivo las palabras mora, mosca y perro. Eso es para los que no tienen libro, tienen que escribir en diminutivo esas palabras. A los que sí tienen libro, regreso con los que sí tienen libro. Los que sí tienen libro es, aquí les dice, marca con un chequecito la terminación de las palabras del ejercicio anterior. ¿En qué termina? Miren, perquito termina en quito, morita termina en quita, mosquita termina en quita. Entonces, veamos, dice, ato y aca, no, ¿verdad? Termina, termina, perdón, en quilo e ila, no. En quito y en quita, las palabras que están aquí escritas, sí. Entonces, aquí usted va a marcar con un chequecito, x chequecito, lo que ustedes quieran, pero lo margen. ¿Ya? Si ya terminó, se pasa a la página número 97, la que está acá. En el primer inciso nos dice, ordena las palabras y escribe el diminutivo que corresponde. Es decir, estas palabras que les están dando aquí, ya son palabras escritas con diminutivo. Entonces, usted las va a leer y va a pensar bien qué es. Veamos la primera palabra. Dice, tolesosi. Y ordenando esa palabra es solecito. Entonces, usted va a escribir la palabra solecito uno en cada cuadrito. Se lo voy a anotar para que usted lo haga. En el inciso número uno, la palabra ordenada que yo les decía era esta. Le tenía que quedar solecito. En el siguiente, está la palabra tobrili. Y ordenado es, está de atrás para adelante esa palabra. Entonces, esa palabra es librito. ¿Ya? En la siguiente palabra. Dice tatasi. ¿Qué palabra se podrá formar con esa otra? Yo creo que es esta, tatasi. ¿Ya? Ese es en el inciso uno. En el inciso número dos, nos dice, escribe el diminutivo que corresponde a cada dibujo. Ahí aparece una palabra, ahí aparece estrella. Aparece la luna, aparece zapatos y aparece la capa. ¿Ya? Entonces, les voy a anotar a los que no tienen libro qué palabras. Ahí aparece una estrella. Aparece una luna. Aparece, por acá también aparece zapatos. Y por acá también aparece una caja. ¿Ya? Aparece una caja. Entonces, en el inciso dos, ¿qué va a hacer? Va a escribir en diminutivo esas palabras. ¿Ya? Lo que aparece acá. Los que no tienen libro llegan hasta esta parte. Van a escribir en diminutivo las siguientes palabras. Que es estrella, que es zapato, zapatos y que es luna y caja. ¿Ya? Ustedes sí. No hay nada. No hay nada. ¡Gracias!